Muy buenos días. Nos encontramos en la localidad de Las Cuevas, en la provincia de Mendoza, y estamos ascendiendo con un poco de hielo y nieve hacia el Cristo Redentor. Está un poquito complicado porque la nieve está más tirando a hielo, pero despacito vamos a intentar llegar a ese hito tan importante en la cordillera de Los Andes. Acompáñennos un ratito en esta trepada. Opañennos un ratito en esa trepada. Acompáñennos un ratito en la ciudad de Las Caves, y a este hielo. En españa no hay ligera de la costura niña, de acceso al cristo redentor una verdadera maravilla seguimos avanzando hasta pronto